Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy vamos a hablar de automatización de procesos, que suena así un poco rimbombante el tema, pero que vamos a ir aterrizando poquito a poco. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Pues vamos a hablar de cómo a día de hoy las empresas, sobre todo aquí en el sector que encontramos, en las empresas españolas, cómo realizan las tareas de automatizar aquellos procesos que son más repetitivos, aquellos que hacen que consumen gran parte del tiempo de los empleados de las empresas con las que hablamos y que al final son fácilmente automatizables y que tienen un impacto muy grande en el negocio cuando se realiza correctamente. Y para hablar de ello, pues tenemos con nosotros a Jorge Muñoz, que es CEO de Sun Capital. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Sobre todo, como ya hemos comentado, que el podcast la idea es que pases un buen rato, que sea una tertulia, que nos cuente. Y yo creo que para empezar y romper un poco el hilo, cuéntanos sobre ti. ¿Quién es Jorge Muñoz? Bueno, voy a hablar primero de qué me ha llevado hasta aquí, si te parece. Sun Capital es el tercer intento empresarial que al final consigo. Antes he tenido otros dos proyectos que no salieron adelante. Entonces, de Jorge Muñoz se puede decir que es un emprendedor y que no le da miedo el riesgo, o el fallo no le hunde. A ver, hace unos años, bueno, tuve un poco de empezar mi andanza laboral. Rápidamente conseguí una buena estabilidad laboral, de trabajo, salarial y demás. Pero notaba que me faltaba algo, que echaba algo de menos. Y me lancé a constituir una empresa, a montar un negocio que, bueno, no me fue muy bien, no conseguí facturar nada y tuve que abandonar esa esperanza cuando se me acabaron los ahorros. Volver a encontrar un trabajo relativamente, más o menos, retribuido. De ahí salté a otro, a otro mejor. Y casualmente me volví a ver en la misma situación pasados unos años. Tenía un buen salario, coche de empresa. Tenía, en teoría, todo lo que necesitaba. Y no me bastó. Tenía, seguía con esa inquietud y volví a intentar otro proyecto empresarial, que más o menos vino a durar lo mismo, seis, siete meses. Aguantaron los ahorros en ese periodo. Bueno, lo que pasa es que este fue un poquito más dramático, la segunda, porque recuerdo estar un día en el salón de mi casa de rodillas llorando, porque no tenía con que pagar la hipoteca y no tenía con que pagar los gastos que necesitaba afrontar. Volví a coger un trabajo, el primero que conseguí, haciendo mal pagado. De ahí salté a otro un poquito mejor. Desarrollé un poquito de carrera en una empresa. Total, que acabé otra vez con un buen sueldo, BMW de empresa. Un sueldo muy por encima de la media de mis compañeros, de mis amigos. En teoría lo tenía todo lo que voy a necesitar. Pero, mirando atrás, me acordaba de esas épocas, esos dos periodos de que no tuve nada. No tenía nada, no facturé nada, pero era tremendamente feliz. Con lo cual volví a saltar. Y volviste a entrar por una tercera vez. Una tercera vez a otro proyecto, toda la familia y todo el mundo de mi entorno me decía que estaba loco. Yo, pues, lo debo estar, ¿no? Y por suerte en este caso sí que conseguimos facturar. Es decir, ya del aprendizaje anterior ya tenía algo que aportar a los clientes, algo de valor, por lo cual estaban dispuestos a pagar por ello. Y así empezó Sun Capital. De hecho, como anécdota, yo soy el tercer trabajador de Sun Capital. Aprendí en esas otras épocas a apretarme el cinturón. Y de hecho, llegué a contratar incluso antes de tener yo el primer sueldo. Bueno, creo que como al final es lo que tiene la parte de emprender, seguramente volveremos a tratar durante todo el proceso. Entonces, cuéntanos, ¿a qué se dedica Sun Capital? Pues mira, Sun Capital es una empresa BPO de externalización de procesos. O sea, gestionamos procesos para terceros. Y al hilo del emprendimiento y cómo hemos llegado hasta esto, te voy a contar otra anécdota de esta andanza, que es la que ahora mirándolo hacia atrás entiendo por qué, cómo he llegado a hacer esta automatización de procesos. Entre una y otra intento de montar estos proyectos, he tenido varios trabajos, he tenido varios jefes. Algunos con mayor o menor certeza, con mayor o menor fortuna. Pero hay uno en concreto que siempre me acuerdo, mirando atrás, yo creo que es uno de los peores que he tenido. Me acuerdo de una anécdota en la cual estaba yo con un compañero que le había hecho algo mal. No me acuerdo exactamente del qué, pero había hecho algo que no procedía. Y entonces nuestro jefe le recriminó, oye, ¿por qué has hecho esto? Y mi compañero entonces, recuerdo, le dijo, es que pensé, que tenía pensé, que no sé, no acuerdo exactamente lo que era, pero inmediatamente nuestro jefe dijo, ¿cómo que pensé? ¿Acaso te pago por pensar? Tienes que hacer las cosas que te digo. Yo lo veía increíble, lo digo, no puede ser, o sea, si te pagan precisamente es para pensar, para aportar valor, sino que lo haga una máquina. Y casualmente, a día de hoy, uno de los principales valores que aportamos a nuestros clientes, tanto externamente como nuestros procesos internos, es, oye, todo aquello que sea automático, que no haya que pensar, que lo haga una máquina, que lo haga un software, que lo haga una solución. Y que realmente el equipo esté para aportar valor. Y aquí te corto, porque creo que has comentado ya que un BPO, entonces, para aquel que no esté escuchando, que todavía no ubique exactamente la terminología, si nos puedes contar qué es un BPO, para qué sirve. Pues BPO significa, bueno, Business Process Outsourcing, o externalización de procesos, y son empresas que nos dedicamos a hacer esos procesos que otras empresas, que no son core para otras empresas, digamos. Aquí está el dicho de zapatero a tus zapatos. Las empresas, cuando van cogiendo volúmenes de negocio, de trabajo y demás, acaban teniendo que afrontar ingentes cantidades de tareas, no core para su negocio, y que tienen dos opciones, o se inflan de personal para llevarlas a cabo, que no es estratégico para muchas de ellas, sobre todo con todos los costes laborales que ellos suponen y demás, o invierten una cantidad muy importante de recursos en tecnología para hacerlas, para llevarlas a cabo. Entonces, el mercado nos ha llevado a que es mucho más eficiente para estas empresas dedicar sus recursos a su negocio principal, y todo aquello que no es, o que sea burocrático, administrativo, que no sea el core de su negocio, pues que lo externalicen a una empresa especializada, profesional, que ya sea por especialización o ya sea por volumetría, por volumen, sí que hacemos esa inversión en tecnología, en recursos, entonces le podemos prestar ese servicio de manera externa mucho más eficiente, acotando costes para el cliente o para el que se ayude a contratar ese BPO, ya sea por precios unitarios que se haga de la tarea que sea, o directamente por la eficiencia que tenemos y esa inversión en tecnología que nos da esa palanca para prestar el servicio más barato de lo que lo harían ellos. ¿Y qué tipo de servicios serían, por ejemplo? Pues servicios desde back-office administrativos, contabilidad, de gestión de facturas, de gestión de proveedores, pues todo aquello que no es su core, dependiendo de cada sector, pues tiene unos cores u otros, unas estrategias u otras, que esas cosas prefieren hacerlas ellos internamente, pues se dedican a ellos, son los mejores, ¿no? Y todo aquello que no es ese core suelen externalizando, o muchos se atreven a externalizar y ganan de esa eficiencia. ¿Y cómo crees que ha evolucionado todo este sector en los últimos años? Una barbaridad. El BPO tradicional venía a ser, lo que llaman body shopping, o eran ETTs, que ponían ejércitos de personas a hacer cosas, y cuando alguien necesitaba un banco o necesitaba hacer campañas de cualquier tipo, pues contrataba a estas empresas BPO, le metían manos y a correr. Ahora un BPO es un partner estratégico, se planifican las necesidades, se hace una consultoría de las necesidades, y se ve que mix de soluciones tecnológicas con equipo cualificado para hacer esas tareas. Se ha evolucionado muchísimo, pero todo ha sido el ritmo que ha permitido la tecnología. Pues eso te voy a decir, a nivel de tecnología, ¿cuánto crees que ha impactado? Sobre todo en el último año, por ejemplo, creo que al hilo de esto sería, pues un ejemplo sería, por ejemplo, en pandemia. O sea, ¿cómo, cuánto ha afectado, cuánto ha beneficiado el uso de los BPO? Bueno, la pandemia yo creo que no ha tenido un impacto tan grande en el BPO, porque son negocios que ya veníamos haciendo de antes, lo que sí que ha facilitado mucho es el tema de las comunicaciones. Teams, se ha descubierto la maravilla que es, u otros similares, y eso ha venido muy bien en el tema de la pandemia. Pero sí que es verdad que antes, incluso de la pandemia, ya venían existiendo una serie de avances tecnológicos que han sido una revolución dentro del BPO. Los BPO generalmente, por lo menos en el sector en el que estoy, del servicin inmobiliario y bancario, trabajamos con cantidades ingentes de datos, de documentos, volúmenes enormes, y todo lo que es la tecnología de robótica y de RPA han metido un escalón en cuanto a capacidad de producción enorme. Por automatizar el proceso, sí. ¿Qué tal crees que está siendo la transformación digital de estos sectores, como puede ser el inmobiliario, el sector de inversiones? A ver... Se suele ver desde lejos muchas veces, son empresas que invierten mucho a lo mejor en transformación digital, pero que para muchas veces, igual que pasa con el sector público, a veces parece que la parte más administrativa como que cuesta más de ver este tipo de que la tecnología esté de verdad empujando, en muchos casos, esos procesos. Bueno, hoy en día yo creo que prácticamente todas las empresas grandes del sector, en mayor o menor medida, se han subido al tren de la digitalización. Tienen áreas, distintas áreas de negocio más externalizables, como es el caso, que aportan menos valor y ceden, o se aprovechan, bueno, no se aprovechan, se apoyan, mejor dicho, en esos desarrollos tecnológicos que hacen los partners que te comento, como nosotros, como BPO, y en otras los desarrollan internamente, o les desarrollan, ya traje esa medida, porque además no solo es por el tema de eficientar, de tener más productividad, de acotar riesgos, reducir errores, el error humano en muchos procesos, sino que también tiene cierto glamour el hecho de ofrecer al cliente esas soluciones tecnológicas. Hablemos de un banco, por ejemplo. ¿A quién no le parece mucho más atractivo como usuario poder firmar un contrato desde el móvil y no tener que acercarse a la sucursal, a simplemente hacer una rúbrica? Yo creo que, por ejemplo, eso en el sector bancario se ha visto, ya venía, ¿no? Venía con una tendencia en los últimos 5 o 10 años, cada vez más, sobre todo en los 5 últimos donde más se ha experimentado, pero que en pandemia ha hecho que bancos a lo mejor también más tradicionales también vean cómo pasar muchos de esos procesos que actualmente tenían todavía en sucursales, etc., llevarlos a las aplicaciones, ¿no? Que al final acercarse más al cliente, facilitar eso más desde el punto de vista de tecnología. Todo el lanzamiento y toda la gestión de esos procesos. ¿Y crees que les cuesta cuando vosotros, por ejemplo, como empresa que os dedicáis también a la innovación, y que tratáis de llevar esa innovación en cómo se automatizan esos procesos a este tipo de clientes, cómo suelen estar de receptivos, por ejemplo, en este tipo de sector? O sea, a la innovación. Muchas veces es... En muchos sectores prefieren que sean otros los que prueben primero antes de ser ellos, los que adopten la tecnología. Bueno, eso es normal. La resistencia al cambio está y siempre va a estar. En muchos casos empiezan probando por procesos menos críticos. En cuanto ven que sí que se ha mejorado en cuanto a calidad del servicio, en cuanto a trazabilidad, en cuanto a volumetrías, eficiencias, al final es precio, ¿no? La gran mayoría les suele encantar y quieren más. Y así que se acercan a meter otros procesos más críticos de su negocio a esta transformación digital. O sea, muchas veces hay resistencia a lo que ya funciona no tocarlo. Eso, bueno, es un tema más humano, por miedos, temores, lo que sea. Pero los que se suben a este tren empiezan por cositas menos críticas y enseguida ya están pidiendo más. De hecho, nosotros como empresa no hacemos acciones comerciales. Son nuestros propios clientes los que nos ofrecen o nos piden el reto de mejorar otros procesos. ¿Vivís totalmente del boca a boca? ¿Algo comercial? Del boca a boca, del yaque, ¿no? Oye, ya que habéis hecho esto, ¿me puedes mejorar esto otro? Ya que estáis haciendo esto, ¿puedes mirar aquello? ¿Y cómo llegáis a nuevos clientes? Pues muchas veces el servicing inmobiliario, al final hay muy pocos grandes actores. Esto es un charco de ranas. Y hay profesionales que saltan de una empresa a otra por ofertas laborales, condiciones de desarrollo de carrera profesional y demás. Entonces muchas veces son gerentes o directores de algún área que ya contaban con nuestro apoyo, que se han cambiado a otra empresa y nos piden ayuda. Y siguen contando con vosotros. Sí, sí. Sobre todo así. ¿Y qué beneficios crees que, por ejemplo, estáis aportando directamente a ellos? Bueno, al final, el beneficio principal es reducción de costes. Es mucho más eficiente tener un partner que te haga una solución y que mezcle tecnología y talento para hacer algo de mucho volumen que tener una plantilla enorme de personal haciéndola o esa inversión que comentábamos. Principalmente costes. Y luego ya control del proceso, calidad del dato, la manera en que se minimizan los errores cuando estás hablando de temas con tecnología y robotización, porque es casi imposible el error. Y eso deriva en infinidad de menores costes derivados de hacer las cosas bien o mal. ¿Y cuántos sois? Es que me ha creado curiosidad porque al final, cuando estamos hablando de optimizar el proceso, todos los clientes que tenéis son muy grandes, entiendo. Sí, sí, sí. Principalmente trabajamos con fondos de inversión y bancos, que son clientes muy grandes. Nosotros tenemos una plantilla de 130 personas, oficinas principales en Madrid, Barcelona y Valencia. Pero te voy a contar una anécdota. Hace unos tres años, más o menos, nos pusieron un reto encima de la mesa, una empresa líder del sector. Gestionaba una cartera de ciento y pico mil inmuebles, de esos ciento mil pico mil inmuebles de herencias de bancos y demás. Para la gestión administrativa, tenían que afrontar el pago de 300.000 recibos de IV al año, IVs y tasas, aproximadamente. ¿Esto cómo lo venían haciendo? Pues tenían un BPO, Body Shopping, ¿no? Que digamos, un ejército de 110 personas, eran dos. Se repartían España en dos y hacían toda esta gestión de pagos entre cientos de personas. La manera era, bueno, contactaban con el ayuntamiento, pedían las cartas de pagos, las enviaban con la pistolita del código de barras PIC y hacían la transferencia, contabilizaban, gestionaban el documento, ¿no? Para subirlo a sal de turno y hacían la concienciación bancaria a unos 110 personas. Nosotros lo vimos y primero lo que hicimos es, oye, vamos a proponeros cambiar el chip totalmente. Tienes una pérdida enorme de tareas manuales porque estás contactando con los ayuntamientos que te manden el papel, digitalízalo, etcétera, etcétera. Les propusimos cambiar la manera de hacerlo, domicilia todo y gestiona electrónicamente esos pagos. Machea el adeudo bancario, si procede, se deja estar y se contabiliza y se concilia la cuenta bancaria. Si no procede, se devuelve y este ayuntamiento que esto me lo has cobrado y que no procede. Tienes ochenta y pico días para hacerlo. Claro, pero se puede crear un sistema experto para automatizar todo eso. Eso les daba mucho vértigo porque es, oye, es cambiar toda la manera de cómo hacer esa administración de esos pagos, radicalmente. Se atrevieron. Pero es lo que decías antes, el miedo al cambio al final. No es tanto entender la solución, que creo que seguramente la entenderían más rápido, que el hecho de esto era un proceso que ya funciona y lo que funciona no se suena. Se atrevieron, se atrevieron, apostaron por nosotros, nos tiramos ahí a la piscina todos juntos y la verdad es que fue un auténtico éxito porque de 110 personas nosotros gestionamos esta cuenta con menos de 20 y algo personas. Mira la diferencia en cuanto a costes. Eso lo hemos traducido en precio unitario pues infinitamente menor de lo que venían pagando para esta gestión y una calidad de la gestión, una trazabilidad de todos los expedientes, sobre todo una calidad en cuanto al reporting porque si quieres luego hablamos de las tecnologías que usamos, las distintas soluciones, pero no solo hacemos lo que se venía haciendo con mucha más información de cara al cliente, que es lo que necesita, saber cómo están las cosas, la trazabilidad de los casos y el reporting. Sí, pero que además tiene una serie de servicios añadidos que antes no tenía, una visibilidad y una monitorización que antes no tenía. Con lo cual, ese cliente, por ejemplo, pues trabajamos en muchas áreas más, no solo empezamos por ahí pero ahora le hacemos muchas nuevas gestiones para ellos. Sí, es que al final, por ejemplo, en este canal pues hablamos mucho de innovación, muchas veces la innovación, ¿no? Pues se piensa un poco que son siempre las últimas tecnologías, ¿no? Que aquí hemos tratado de todo, ¿no? De realidad mixta, aumentada, metaverso, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Que es así, Claro, pero al final es innovar. O sea, me refiero, estás innovando sobre los procesos de esa empresa. Entonces, a fin de cuentas, lo importante es impactar y generar valor real a través de la tecnología y no es necesariamente lo más importante de cuándo es esa tecnología, si es muy reciente o tiene unos años. Lo que importa es cuánto eres capaz de resolver, ¿no? Y de aportar valor a ese cliente. Muy bien, muy bien. Pues te diría también que, claro, ahí has comentado también un punto que es el de antes eran 120 y ahora son 20. Y es que al final siempre con toda la parte esta de robotización de procesos, automatizar procesos, el miedo que suele haber siempre es cuánto afecta esto a los seres humanos, ¿no? A las personas y cuánta gente pierde su trabajo por la automatización de tareas, ¿no? O sea, ¿qué opinión te genera eso? Ahí estás hurgando en la llaga. Hay que hablar de todo, hay que hablar de todo. Pues mira, en la actualidad, bueno, de cara a un futuro, muchos de los trabajos que hoy en día conocemos se podrán automatizar totalmente o parcialmente. Sin embargo, los que van a estar siempre ahí incluso van a cobrar más importancia, ese shift, ¿no? Va a ser trabajos que requieran un aporte más humano, más creativo o más de relaciones sociales. Eso siempre van a estar ahí. Ninguna máquina va a poder evitarlos. Y es más, toda esta tecnología por sí sola no funciona. Requiere alguien detrás con conocimiento o con visión estratégica de cómo aplicarla y cómo enfocarla. Entonces, ¿cómo está afectando? Pues está habiendo una transición desde trabajos más repetitivos y mecánicos a trabajos a donde es más importante el conocimiento y el pensar y el aportar soluciones a men de luego todas las partes de relaciones interpersonales, pues como el tema de las ventas, es un tema muy humano y eso siempre va a estar ahí. Pero, ¿cómo va a afectar? Pues que la gente va a irse orientando hacia trabajos donde tengan que razonar más y tengan que aportar otras cosas y no solo siempre hacer lo mismo. Es que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es más, creo que el primer capítulo del primer episodio que grabamos ya lo hicimos basado bastante en eso, en cómo la inteligencia artificial afectaba a esta parte y ya tratamos también el hecho de que al final con Eduardo Obregón de cuál es el mejor posicionamiento de las personas dentro de eso. También creo además que puestos a hacer esta regla de tres de que en un proceso de 100 pasada a 20 también creo y esto es una opción también personal es que cada día hay más procesos. Cada día a todos los usuarios y todos los clientes se les acerca mayor número de procesos. Entonces, por la regla general también vas a requerir más gente para todos los procesos. Van a hacer otro tipo de tareas que requieren más de sus capacidades que la repetitiva que no implicaba nada pero va a seguir habiendo más procesos por lo tanto más o menos mantienes el equilibrio. Vamos a ser más productivos es decir, vamos a ser capaces de producir más siendo los mismos. Ese miedo a los cambios de tecnología creo que ha ocurrido en todos los siglos. Es un hecho histórico que al final cada vez que viene y rumpe una nueva tecnología la gente se ve afectada igual que los nuevos modelos de negocio como han surgido las plataformas por los nuevos medios de transporte todo puede generar ese movimiento y que al final la gente pueda temer por su puesto de trabajo pero al final es parte también de la innovación es parte de la evolución o sea que al final en ese sentido pues estamos totalmente de acuerdo en que el trabajo que hacéis de automatizar es que sinceramente era necesario. Ahí tengo una anécdota también estando en la universidad yo estoy en Inglaterra consiguió un trabajo trabajillo de las horas que tenía libres en una línea de producción estaba delante de una línea de producción y pasaba un muñequito de Blancanieves y los siete enanitos y yo le tenía que poner un plástico encima entonces hacía eso no me acuerdo cuántas cientos, miles de veces a la hora plegaba chapaba el trabajo me iba para casa y me venía fenomenal porque era para pagar mis salidas mis juergas esa edad universitaria pues tienes esas aficiones y viene fenomenal no me paraba mucho a pensar pero luego reflexionando digo imagínate que te dedicas a eso había otra gente dentro de esa claro que esa es su profesión tiene que ser súper duro es más en Sun Capital como automatizamos todo lo que podemos de cara no solo de cara a los clientes sino internamente en nuestros propios procesos lo que decía los compañeros se dedican a pensar y aportar valor y eso nos trasladan nos trasladan y lo veo es mucho más satisfactorio entonces esta evolución de la que hablábamos de que las máquinas nos están quitando el trabajo no están simplemente permitiéndonos hacer trabajos mucho más satisfactorios y quitándonos de encima el engordo y que generan mucha mayor felicidad exacto sí pero bueno al final como todo una cosa es el medio largo plazo y otra es el corto y al final entiendo también que es un tema que también desde el punto de vista político y demás en el corto pierdes puestos de trabajo que reconduces que tienes que reconducir claro entonces pues normalmente siempre cuando tratamos en todos los podcasts vamos hablando vamos entendiendo un poco vuestro negocio también necesitamos por lo que tú comentabas antes conocer vuestra tecnología porque hasta ahora hemos estado hablando muy alto nivel y es qué tipo de tecnología estáis utilizando un poquito mira nosotros casi todas las soluciones que proponemos a nuestros clientes están basadas en mayor o menor medida en tres pilares hoy el día de mañana quién sabe habrán tecnologías nuevas o se quedarán algunas obsoletas tenemos una pata muy importante de RPA de FOTICA es decir todo aquello que es automatizable porque es siempre igual o tiene unas reglas de negocio conocidas pues que se automatice y que lo haga una máquina eso por un lado por otro lado como gestionamos mucho documento estas empresas están siempre con documento ya sea en contratos facturas recibos etcétera etcétera ya volumetrías muy grandes basamos o empleamos mucha tecnología digamos es el segundo pilar OCR y Machine Learning que lo que hacemos es procesar cantidades de documentos ingentes y extraer aquella información aquellos campos que buscamos para gestionar ese documento la información que trae ya sea capturar o ya sea atender requerimientos o simplemente clasificar y llevar a su destinatario final entonces tenemos por un lado la tecnología RPA que es más o menos intensiva dependiendo del proyecto la tecnología OCR igual más o menos intensiva dependiendo del proyecto y luego la tercera pata tecnológica el tercer pilar es las aplicaciones en .NET nosotros desarrollamos todo en .NET de Microsoft porque creemos que es súper potente súper flexible y que nos sirven de base de datos donde almacenar toda esa información que hemos capturado o que nos hemos enriquecido a través de los procesos de RPA o de OCR y donde metemos las reglas de negocio también te permiten tener esa trazabilidad de todos los casos y al ser tecnología Microsoft es muy fácilmente enganchable con aplicaciones más de escritorio o más sencillas como es por ejemplo Power BI que lo utilizamos mucho para el reporting entonces estamos gestionando todos los servicios que nos contraten y a la vez estamos dándole esa ventana al cliente para que tenga ese cuadro de mando en tiempo real de cómo van sus proyectos estadísticas cuadros de mando y demás entonces esos son los tres pilares tecnológicos ahora ninguna mesa tiene bueno para darle equilibrio esa cuarta pata está en lo que comentábamos antes el equipo cualificado y ese es el mix que solemos aportar en cualquier solución alguna de estas tres tecnologías y alguien detrás cualificado para saber orientarlas o para saber afrontar ese reto que se sale de lo establecido con conocimiento muy bien y cuál es vuestra experiencia con la parte que comentabas de machine learning inteligencia artificial que estáis aplicando cómo está siendo ese camino esa travesía bueno utilizamos distintas soluciones dependiendo de la de la solución o sea del servicio hay unas que son más ágiles más fáciles de programar otras más complejas más dinámicas más potentes entonces dependiendo de lo que necesitemos hacer utilizamos un mix o otro estamos dentro del entorno Microsoft o nos vamos a otros proveedores de soluciones lo que solemos hacer es ver el flujo completo lo troceamos y vemos que necesita cada subproceso dentro del todo y ahí hacemos el mix está aportando muchísimo valor todo lo que está disponible y de hecho yo incentivo al equipo a que experimenten o sea no es que partamos de un folio en blanco porque sí que tenemos experiencia en algunas soluciones y las customizamos súper rápido pero insisto siempre en que prueben lo nuevo lo último y a veces con mayor o menor éxito y a veces aportan mucho valor la inteligencia artificial con el tema de la gestión documental es brutal claro te iba a decir toda la parte de NLP toda la parte de sacar información a través del texto y de clasificarlo toda esa parte lógicamente aplica muchísimo a la parte de proceso igual que entiendo y no sé si por ejemplo la parte de bots la habéis llegado a utilizar la parte de asistentes virtuales con bots no lo utilizamos mucho porque no nos lo han pedido pero sí que hemos hecho alguna cosita en alguna está bien saberlo simplemente el hecho de saber que nos ha pedido también es un insight también interesante al final es para saber si hay esa comunicación con el usuario de otra manera que la comúnmente utilizada de la interfaz gráfica para comunicarse si se estaban utilizando otros medios y dentro de lo que comentamos de la inteligencia artificial por ejemplo que al final entiendo que es un pilar que va a ir empujando en muchos casos a las herramientas que estáis utilizando es una cosa que por ejemplo como empresa creéis que es algo que se tiene que realizar desde dentro o vosotros contáis con otros proveedores muchas veces para que os ayuden a innovar en la parte de tecnología A ver los retos que tenemos a día de hoy para el uso de inteligencia artificial son tan ad hoc tan concretos que no hay otros proveedores que tengan soluciones ya of the shelf o desarrolladas con lo cual nos vemos en la obligación de desarrollarlos nosotros internamente eso no quita que las herramientas que utilizamos para customizar son herramientas comunes que todo el mundo puede tener acceso a ellas soluciones de Microsoft o de otros proveedores que lo que hacemos es customizar a nuestra necesidad porque es que no hay otros empresas que digan esto si tuviéramos la posibilidad de nosotros tener otro BPO que nos hiciera algunas necesidades que tenemos encantados o sea al final hay que ser eficiente si consigues hacerlo tú internamente fenomenal si es más económico que apoyarse en un externo y que te lo hagan adelante es conveniente de hecho todo se aprende dentro del programa siempre tenemos ahora más o menos un bloque que es tratar de aquello de lo que no funciona o sea aquello que dentro de las empresas que cuando vosotros vais ya sea a venderos como compañía a contar vuestros productos vuestros servicios etcétera os habéis encontrado con cosas que os hayan impactado de procesos de cómo podéis estar haciendo esto y no hayáis planteado esta solución antes bueno más que lo primero que me viene a la cabeza son preguntas qué es lo que no funciona a día de hoy creo que lo que no funciona es la relación con un BPO con una empresa como nosotros la relación proveedor proveedor cliente a día de hoy somos somos partners y tenemos un conocimiento adquirido que aportamos valor a la hora de cuestionar sus procesos tradicionales entonces algún caso nos ha ocurrido de no encajar a nivel cultural a nivel cultural porque nos nos pedían eso mismo que venían haciendo con otros proveedores de ordeno y mando o sea esto quiero que se haga así y es como se hace y sí que no podéis aportar valor al final es ejecutar porque lo hacemos así la verdad es una frustración enorme porque el equipo ve áreas de mejora y estamos es nuestra filosofía es nuestra manera de ser estamos siempre intentando proponer mejoras y la negativa a eso al final te quedas como con un equipo desmotivado y una frustración de oye es que yo sé que te puedo ayudar te puedo aportar valor así no te aporto valor para hacerlo ordeno y mando y como planteas pues mejor contrata una etapa es lo que hablaba antes la complejidad que tiene ese rechazo al cambio y que al final pues tienes que tener esa paz tranquilidad mental y esa filosofía de ir poco a poco saber que puede ser que te des de bruces contra un cliente con el que culturalmente no vais a poder entrar pero que también hay muchos casos que todavía no se habían llegado a plantear y que también necesitan esa fase y creo que también vosotros podéis ayudar en esa fase en esa transición en esa transformación a empezar a ver dentro de la innovación esos cambios como decía antes que el ejemplo que habías puesto de la empresa que de pronto se encuentra en esa posición de decir este proceso ya me funcionaba y que ahora oye lo podemos hacer con 100 personas menos pero con un proceso mucho más ágil y que va a traer muchos servicios más añadidos etc pero te encuentras que tienes que romper esa primera barrera con ello eso es lo más difícil hay como personas te consideras que porque tú has estado en muchas de estas reuniones o sea la filosofía que tú aplicas el carácter que hay que tener muchas veces porque entiendo que es muy difícil en vuestro caso no solo es que a lo mejor le asesoráis desde un punto de vista tecnológico desde un punto de vista más desde el puro proceso sino que al final solo es lo que tú dices queréis ser sus socios queréis entender su negocio entonces lo hace mucho más complejo porque es como se tienen que abrir a vosotros para poder hacer ese trabajo ¿cómo de difícil es eso? bueno normalmente suele haber una evolución y como comentaba al principio suele empezar por procesos menos críticos donde sí que se atreven y en cuanto ven que funciona pues se van abriendo a más eso es lo normal lo que suele pasar es que luego a veces te das contra muros y que no hay manera y al final es mucho mejor decir mira lo hemos intentado buscar un partner ideal para ti que sería cualquier otro sector nosotros estamos a otra cosa queremos ser aportar valor y si no aportamos valor no no disfrutamos si no disfrutamos pues se fastidia y trabajáis de ello de una forma ágil o sea ¿cómo suele ser la evolución de un proyecto de este estilo? bueno normalmente pedimos que nos los que ya conocemos obviamente venimos con la con la rueda ya aprendida y sabemos lo que vamos a aportar pero cuando nos proponen hacer proyectos nuevos que no que no gestionamos lo que hacemos es analizar qué es lo que se está haciendo y sobre todo es muy importante no centrarse en el micro proyecto en la micro necesidad sino verlo de una manera dar un paso atrás y verlo de un conjunto porque siempre estás afectando a otras áreas o siempre se puede eficientar si ves si tienes una mirada más estratégica y más global analizamos el proceso y hacemos equipos multidisciplinares de distintas áreas mezclamos gente de IT con gente de operaciones con gente de negocio con el cliente también le hacemos partícipe de estas reuniones porque queremos que nos traslade su conocimiento porque él sabe lo que le ha funcionado y lo que no y hacemos esas lluvias de ideas y sobre todo troceamos los procesos y decidimos qué tecnología aplicar en cada uno de esos subprocesos si hay que cambiarlo radicalmente pues se cambia lo bueno de partir con un no venir del sector es que puedes reinventar todo cuando vienes ya de un sector que conoces pues es más complicado porque ya estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera y las sigues haciendo así y ahí tenemos muy buenos casos de éxito de retos que nos han puesto clientes y les hemos dado un poco la vuelta y hemos conseguido eficientar ¿y alguno que no hayáis conseguido? ¿que no hayamos conseguido? pues bueno hay algún reto que nos han puesto encima de la mesa que lo hemos visto muy difícil porque no había manera de automatizar por lo que fuera y hablando se entiende la gente yo prefiero no entrar a ver no somos no tenemos un fondo de inversión detrás ni ninguna presión por facturar más 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 y más tenemos la la suerte de poder elegir los trabajos que hacemos y cuando vemos que no vamos a aportar valor que no somos capaces no vemos una solución o que es muy lejano a nuestra filosofía de trabajo pues directamente lo decimos al cliente mira es mejor decir que no a tiempo sí 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 hacemos ese intento hacemos esas reuniones y si vemos que no va a funcionar no nos metemos ahí y por suerte no hemos tenido ningún fracaso hasta la fecha estamos creciendo a doble dígito cada año incorporando más personas al equipo y diversificando y a lo mejor no la tienes pero una anécdota divertida bueno divertidas dentro de este sector no hay no hay muchas hablamos de de back office y demás una de ellas la que te he contado de la reducción de gente u otra de este reto que no veníamos haciendo nos enseñaron en qué consistía el negocio era una solución de tickets una de petición de tickets sobre préstamos hipotecarios era la gestión de préstamos hipotecarios que los distintos actores del proceso de ejecución o del proceso del negocio de la gestión hipotecaria hacían peticiones de los más varios pintas y nuestro cliente hacía una línea de Excel de cada una de estas peticiones hasta que la solucionaba en la cual le hacían una petición en base a un número de contrato y metían un Excel gigante o sea que no había quien se lo comiera que no había quien lo abrís aquello además un montón de cabeceras y en cada vez que le hacían una petición tenía que buscar cada uno de los datos relacionados a ese contrato en distintos Excel y en distintos sitios simplemente rellenar una línea para iniciar la petición no sé los minutos que tardaban pero tenían que desde el número de contrato tenían que irse al contrato y buscar quién eran los los garantes o cuál era el inmueble la referencia catastral del inmueble y en otro Excel miraban qué era no sé qué y al final al cabo de media hora tenían la línea preparada es decir pero si toda esta información ya la tienes o sea ya la tienes porque no haces una solución que en cuanto tú pones el número de contrato ya te rellena todos estos datos pero yo creo que Excel es el sistema más extendido que hay en las empresas con diferencia se utiliza en aplicaciones corporativas muy grandes porque al final han ido creciendo pero ya no tanto por el sistema sino al final por el propio usuario porque al final era algo mucho más cercano que esto viene con toda la parte ahora del low code no code etc es un sistema que es mucho más cercano al usuario final y que se sentía seguro y capacitado para ir evolucionándolo y creándolo y se han creado auténticos monstruos en Excel pues lo primero que le dijimos es oye vamos a hacer una base de datos que luego te lo escupa Excel si quieres pero en cuanto tú metes el número de expediente automáticamente te rellena todos los datos asociados que vas a necesitar y que están asociados porque ya lo tienes en ese en ese y en ese otro base de datos y alucinaban se puede si esto no es si esto se podía haber hecho hace 10 años o cuando dijeras como no se te ha ocurrido a ti ah no están encantados claro como decías como divertido yo creo que tiene que ser la cara que que tienen que poner mucha gente que estuvieran trabajando en un proceso muy repetitivo que igual y que de pronto se encuentran una solución que es en plan porque esto no lo he conocido antes en mi vida ahí lo estamos haciendo con Power Automate pero se podría haber hecho con muchas otras tecnologías muy bien muy bien y ¿qué consejos crees que podrías dar a las empresas que están en ese punto de que todavía a lo mejor no han entrado no han puesto un BPO pero que sean un tipo de empresa que claramente lo necesita para avanzar en su camino de transformación digital bueno consejos lo que le diría es que primero mire a su competencia a su alrededor qué están haciendo en qué tecnología están adoptando para no quedarse atrás para ver hacia dónde quieren ir o que vean que están aportando ese valor añadido que están dando la tecnología a su competencia a otros agentes del sector y luego si tienden a apoyarse en empresas externas para ya sea el desarrollo de herramientas propias o para externalizar procesos como el caso lo que le diría es que busque un partner que busque un socio que esté dispuesto a compartir riesgos del negocio incluso y evitar esa relación cliente proveedor para pasar a una relación partner win-win creo que todos buscamos eso en el día a día es la mejor relación es la más sana eso sería lo principal y luego es que también depende del sector en el que estés pero en muchos casos ya empieza a acercarse a esa área o digitalizas o te pones las pilas o echas el cierre que si no innovas el otro día hablábamos con Chema Alonso que era que al final cuantas empresas por su reticencia a la innovación o sea te puede gustar o no te puede gustar puedes creer más o menos en ello pero lo que está demostrado históricamente es que si no avanzas y no innovas y no incluyes la innovación dentro de tu ciclo de vida al final el mercado te sacará de una manera u otra pues muy bien y así para ir cerrando siempre tenemos como varias preguntas una te la voy a lanzar ya que no tiene nada que ver pero me has generado antes una curiosidad muy grande y creo que también ayuda a seguir conociendo un poco más a Jorge cuéntanos en qué ha ayudado la utilización de esa filosofía oriental y las artes marciales etc a este trabajo a esta parte de sobre todo y me interesa una cosa porque dirás ¿a qué hilo de qué viene esto? me interesa sobre todo la parte de esa reticencia al cambio a esta parte siempre de encontrar que has dicho muchas veces que te golpeas contra un muro muchas veces en este trabajo y que te ha ayudado además has tenido muchas caídas como emprendedoras que has evolucionado mucho y justo antes de arrancar el podcast me comentabas que esto ha sido importante entonces creo que también es interesante que la gente lo escuche ¿por qué? bueno pongo en contexto antes te hemos comentado no sé cómo ha salido la conversación pero que practico de manera aficionada pero con mucha intensidad el Jiu Jitsu brasileño desde hace bastantes años más de 10 años y es un deporte de contacto en el cual no hay no hay golpeo pero sí que hay una lucha intentas someter al adversario al oponente y intentas que se rinda entonces entreno prácticamente 5 o 6 días a la semana y todos los días encuentro con un compañero de 100 kilos agarrado a mi espalda intentando estrangularme o otro intentando luxarme el brazo entonces estoy bajo una situación de me expongo a situaciones de amenaza casi a diario por hobby disfruto un montón la verdad te permite desconectar lo cual te permite estar muy tranquilo ante otras situaciones que se verían amenazantes porque oye yo estoy acostumbrado a que me intenten estrangular y arrancar la cabeza claro creo que esto no me supone ninguna amenaza y te deja te permite verlo todo con mayor claridad pero bueno no es que haga deporte solo por eso te permite cualquier deporte te permite estar en la hora y conectar con la hora no estar proyectando el futuro ni trayendo el paso al presente que yo creo que es el secreto de la felicidad y animo a todo el mundo a que practique cualquier tipo de deporte que es terapeuta diversa y ahí lo has lanzado para hacer futuro hacia donde ves dentro del sector en el que te encuentras Sun Capital que le espera en el futuro hacia donde vais que esperas del sector como van a evolucionar los sistemas de automatización de procesos bueno yo creo que igual que si hace unos años nos supiéramos donde íbamos a estar hoy hubiéramos flipado nos alucinado el día de mañana pues será lo mismo van a salir están continuamente saliendo avances y desarrollos tecnológicos que nos dejan con la boca abierta entonces hacia donde vamos no te sé decir lo que sí que te digo es que lo ideal es poder beneficiarse aprovechar y disfrutar todas estas tecnologías que van que van saliendo y que van aportando valor y ahí le estoy preguntando a todo el mundo que es que es para ti el metaverso y cómo lo ves una pregunta porque me genera curiosidad no creo que a todos ahora mismo dentro de unos meses a lo mejor hay otra tendencia pero a día de hoy es un poco la que hay en todas partes entonces estamos un poco sondeando como cada uno de los invitados que tenemos son pues de de una naturaleza diferente de un tipo de empresa diferente etcétera el cómo lo ven desde su punto de vista qué creéis que es para vosotros y qué creéis que va a suponer bueno a lo mejor como comentábamos antes tengo la sensación de tener los pies más en la tierra aún y ser más práctico de lo que hoy en día funciona el metaverso lo veo un poquito como más a futuro un experimento es un universo virtual que ya tiene su actividad ya tiene sus cosas sé que hay muchos agentes distintos luchando compitiendo colaborando por ofrecer la mejor plataforma que más volumen tenga de pues de usuarios y demás me pilla un poco lejos porque a día de hoy no no lo empleamos ya que nuestro negocio nuestros clientes necesitan algo más práctico y más algo más de hoy pero sí que estoy atento y me da curiosidad porque al final va a aportar muchas cosas en nuestro día a día es inevitable vamos hacia ahí es la evolución tecnológica y nunca sabes si al final vaya a terminar también optimizando procesos ahí dentro dentro del metaverso seguramente pues muy bien si quiere aprovechando ya el minutillo final decir cómo puede encontrar la gente o sea con un poco ese momento de cómo encontrar Soundcapital Soundcapital como nuestro negocio principal es el B2B vamos de negocio a negocio no trabajamos en el mass market algún día ya evolucionaremos a algún servicio que pueda usar todo el mundo pero vamos nos suelen contratar empresas entonces nuestra presencia principalmente es Linkedin tenemos nuestro espacio en Linkedin y la página web y luego ya al margen de ahí lo que comentábamos antes no hacemos muchísima publicidad ni demás nuestra manera de crecer y demás suele ser con la experiencia y con el boca a boca pero si nos quieren encontrar ahí tenemos una página en una página web esta actualizamos con noticias y cosas del sector y lo mismo en el espacio Linkedin en Soundcapital ¿te la has pasado bien para ser tu primer podcast? bastante bien la verdad he estado muy cómodo muchas gracias es una tertulia y quién sabe lo mismo te animas y te vemos en otro capítulo pues nada pues ha sido un placer tenerte hablar un ratito sobre la automatización de procesos conocer un poco más de ese mundo que también al final pasa que muchas veces no todo el que nos está escuchando yo incluido no tienes tanto esa visión y al final es muy interesante conocer a mí me encanta ir conociendo un poco los negocios de cada uno de los invitados que tengo la suerte de poder entrevistar y nada espero que haya encantado me alegro mucho que te lo hayas pasado bien y muchas gracias a la audiencia por seguir con nosotros y escuchar este nuevo capítulo de Tech Holders nos vemos en el siguiente gracias por escuchar este episodio de Tech Holders ¿te gustaría que tratásemos algún tema concreto? no dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders arroba plainconcepts.com